Disco de oro, disco de platino, la música, la banda empieza a sonar Palmas, 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 palmas Señoras y señores, de la mano de Marte Ruiz Para todo el mundo, comienza el show del más grande Los apuntos en el... ¡Colche! 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 ¡Feliz! Haciendo palmas, 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 palmas Los hincha de central, haciendo palmas Los hincha de monta Los hincha de vidre ¡Colche! 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 ¡Ahí va! La, 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 la... Yo seré tu amante una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Porque tienes marido, yo tengo mujer Quedarnos en hablarnos por última vez Que nuestra despedida sea la que donde No fuimos llegando, qué sorpresa me lleve Yo la vi a mi mujer con el marido de ella Salir de aquel hotel Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él Y recambiamos parejas que no podía creer Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él Y recambiamos parejas que no podía creer ¡Arriba con los santos! ¡Esto es la máquina! ¡Eso! ¡La machina, la juventud! ¡Vamos! ¡Arriba, chicas! ¡Vamos! 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 Con mi mujer lo vamos a olvidar Esto se suponía que iba a suceder Porque tienes marido, yo tengo mujer Quedamos en abajo por última vez Que nuestra despedida sea en aquel hotel La noche no llega, aunque solo es a mi lloré Y al lado de mi mujer con el marido en ella Saliré de aquel hotel Tendría mi esposa y yo tengo a la de él Y recambiamos parejas que no podía creer Tendría mi esposa y yo tengo a la de él Y recambiamos parejas que no podía creer ¡Saltando! 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 ¡Saltando la bonita! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Y vamos a hacer el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dejaré que hagas mujer conmigo lo que quiera Que haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras ¡Arriba! Voy a vivir despacio porque la primera vez Voy a llenarte de besos de la cabeza a los pies Cuando te quita en mi cama no me entregan a mí Y haré el amor tantas veces para que nunca te olvides de mí Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Y dejaré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, buenas tardes Santiago de Estero ¿A dónde está el grito para Jorge Vélez? Bueno ¡Qué linda fiesta Jorge! Hermosa fiesta ¡Feliz día de la primavera a toda esta juventud hermosa de Santiago de Estero! A todos los colegios Es imposible llegar a todos Por eso los saludamos a todos en especial Muchas gracias A la juventud Vamos a agradecer a la municipalidad Capitán también a toda la gente de la juventud Muchas gracias por haber convocado a Jorge Vélez De la mano del señor Dante Ruiz También producciones artísticas Vamos a saludar para... Vamos a pedir Carlos cumpleaños de Buenos Aires Se vino con su familia Bueno Ahora vamos a pedirle a toda la gente A esta gente maravillosa Que eche el aguante Todos tus años Realmente De esta trayectoria tan linda Que tenemos 28 años Nosotros vamos a A hacer Ustedes tienen que levantar la mano Nosotros vamos a sacar una foto Para la tapa del disco Todos aquellos Así ve Así Eso Eso Todo eso Para que vean En otra provincia Que en Santiago Existe la huaracha y el folclore ¿Ah? ¿A dónde está? ¿Estamos? A ver A ver A ver La foto Vení Vamos a la ventana Vamos a filmar Todo eso Todo eso Vamos a filmar ahí Bueno Toda esa filmación Vamos a salir En la tapa Que bueno Que bueno Que linda idea Cuando yo diga Porque se va No se va Porque no se va No se va Porque no se va Arriba No se va No se va No se va A ver En la tapa En la tapa En la tapa El Y En la tapa ¡Vamos! Que mi amor es solamente para ti Que no naciste en mi vida otra mujer Que solo tú me lo creces y me enamoras Porque tú eres en mi vida la persona Por la que soy feliz Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Tú me eres todo y me siento un rey Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú No tengas miedo y diré a tus olas Que yo te amo y siempre estaré junto a ti ¡Arriba todos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Soy tú! ¡Vale! ¡Arriba! ¿Por qué desconfías de mí? Dudo tanto del amor que yo siento por ti ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que mi amor es solamente para ti Que no naciste en mi vida otra mujer Que solo tú me lo creces y me enamoras Porque tú eres en mi vida la persona Por la que soy feliz Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Yo pienso todo y me siento un rey Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú No tengas miedo y dile a tus olas Que yo te amo y siempre estaré junto a ti Los hinchas de Boca saltando Saltando, saltando, saltando Santiago Los hinchas de Rive ¡Vamos, vamos! Los hinchas de Mitre ¡Eh! Los hinchas de Jorge Lali ¡Eh! Los hinchas de Central y se viene ¡Eh! Volveré y arriba ¡Eh! ¡Pá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pá! ¡Eh! 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 Un saludo para todos los medios de Santiago de la Baja ¡Eh! 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 volveré a partir, y tu triste mirar, esconder esas lágrimas, volveré, cómo podré vivir un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo yo, volveré, porque difícil es vivir sin tu amor. Cuando estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasará, un año no es un siglo yo, volveré, piensa que siempre así, el tiempo pasará. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. ¡El grito de ustedes! ¡Cumbia! 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 Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda en lo que está Y se llama soledad Cuando sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora recién comprendo Olvidar lo que es Pero como su amor Es mío y siempre se fue No sé si llorar No sé si reír, no sé Solo sé que yo la amaré Y que siempre la amaré La amaré Muchísimas gracias Bueno, un saludo muy grande No se va Bueno Como este tema Vamos a dedicarle para todos los barrios de Santiago Y para todos los tomadores Que están escuchando Jorge Belmi ¡Vamos, compadre! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Uy! ¡Y se armó la coda! ¡Eso, eso! ¡Vávro! ¡Ey! ¡Vávro! ¡Ey! ¡Vávro! 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 ¡Eso, concorre! ¡Vámos, seguidos! Soy un jinete aún más Y no me has devolviado Que aproveches varias veces De clavar les vuelas La que mi vienda te sujete Harás lo que yo quiera Porque yo soy tu jinete Yo te voy a avanzar Te quebraré a mi vienda Te harás donde yo quiera Y haré larga el paso También seré de caldera Serás mi llego a manza Y nunca más serás bañera Yo soy el jinete Quien es el amor La tengo verdad Al valente del amor La tengo verdad Al valente del amor Me dice milagros Porque a todas las otras La domino como quiero Me gusta acariciar Con la fruta del caldero Me gusta verlojota Vibrar con su cortomeo Cuando voy a dominar Me gusta verlojota Amarrado al valente Me gusta verlojota Saludar con su rengue Y ver el hombre subir Con el aplauso de la gente Yo soy el jinete Al jinete del amor La tengo verdad Al valente del amor La tengo verdad Al valente del amor Yo soy el jinete Al jinete del amor La tengo verdad Al valente del amor La tengo verdad Al valente del amor Gracias Señoras y señores Gente de Santiago ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Una pregunta les hago Una pregunta Lo dejamos que se vaya así nomás ¿Se cansaron ustedes? ¿Quieren seguir escuchando Jorge Vélez? Entonces palmas, 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 palmas ¡Sigue el show! ¡Sigue el rey! ¡Jorge Vélez! Bueno, muchas gracias de corazón Realmente que inmensa alegría Es el estar con todos ustedes Ni se imaginan Tantas cosas que uno siente en el escenario Tenemos muchos amigos Muchos fanáticos Realmente es imposible llegar a todos Les pedimos mil disculpas Si de algunos nos olvidamos Pero saben que Jorge Vélez y los santiagueños de oro A cada uno de ustedes les desea lo mejor Que Dios los bendiga Realmente los llevamos en nuestros corazones Y queremos y amamos Lo que hacemos Y amamos a nuestra gente Cada vez que Jorge viaja por todo el país Siempre está recordando A un santiagueño A donde quiera En cualquier rincón de nuestro país Siempre está un santiagueño Y Jorge Vélez lleva esas palabras Saludando A donde sea que ellos estén Ahí también está con ustedes Jorge Vélez Por eso Pido un fuerte aplauso Para el creador de La Guaracha ¡Oye! Muchas gracias Muchísimas gracias Nos vamos muy contentos Guadalupe Las luces Las luces Bueno esta canción Esta canción Me he hecho en el último material Dedicado para toda esta juventud Que lindo Cuando lo canta la juventud Por ahí me llena de orgullo Cuando escucho por ahí Cuando ando en el centro Y la gente Los changos Como decimos nosotros Los vagos ahí Del centro Escuchando Jorge Vélez Qué lindo Una inmensa alegría Que tengo De poder escuchar Un orgullo Un orgullo exactamente Señor Vamos a hacer esta canción Y con esto Ustedes me tienen que ayudar El coro Y para despedirnos Nosotros enganchamos Un tema de homenaje a Collie Que yo le he sacado Sí señor Con eso nos vamos Muchas gracias de verdad gente Muy buenas tardes Que la pasen bien Y hasta siempre ¡Chau! ¡Oye! 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 ¡Paa! ¡Amor! ¡Paa! ¡Las manos arriba! A ver cómo canta mis seis ¿Cantamos todo? ¡Vamos! ¡Dejare! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo coro! ¡Así tal vez! ¡Esto mi Santiago querido! ¡Arriba! ¡Esto me manda! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Saltando! ¡Esto me cumple, Silvia! ¡Buenos amones! ¡Para vos, Andri! ¡Uy! ¡Tumbia! Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Yo no sé, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, le razón de mi vida Ni tú, con su dolor que me harina Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida Ni tú, con su dolor que me harina Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y se viene la coda, la coda Arriba las palmitas, con eso nos vamos Vamos, soltando, soltando, soltando Ven aquí a Cody, vamos Un amigo de verdad, entre nosotros ya no está Pero su música quedó, junto al arquitecto imperial Hoy le queremos recordar Porque su música llevó, todo ese mario su canción Con respeto y humildad Pero dejó su música, en su ejemplo Su humildad de santiagueño Con liarse nunca morirá Univirán cerca de hogar en el pueblo Porque eso es un sentimiento Fuego que nunca Y vámonos, vamos, arriba a los palmos, vamos Arriba los palmos, vamos Arriba los palmos, eso ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! De pronto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el río dibujando la piel Y el ser mejor como siempre Y entre las llenitas me esperas Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Descontré el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? ¡Vamos, vámonos! Si siento tu estés fría ¡Vamos, vámonos! ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y mis calicias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? ¡Vamos, vámonos! Llevándome la vida No sé por qué me abandonaste Llevándome tristeza Y solo baja la pobre Y tú estás aquí ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Haciendo la morro, vámonos! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Santiago Lentero! ¡Así se está despidiendo! ¡Jorge! 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 ¡Arriba! Voy a ir despacio Porque la primera vez Voy a llenarte de besos De la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama Todo entrega a mí Y haré el amor tantas veces Para que nunca te olvide ¡Y cantamos todos! ¡Jorge! Y de tantas maneras Y dejaré que hagas, mujer, conmigo lo que quieras Y haré el amor, de tantas formas Y de tantas maneras Y dejaré que hagas, mujer, conmigo lo que quieras ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Santiago! ¡Los abrazos! ¡Chau! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Final! 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 ¡Señores y señoras, queridos amigos! ¡Gente de Santiago! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchas gracias a la vida de siempre! ¡Nos vemos! ¡Jorge, ven y se va! ¡Jorge, ven y se va! ¡Lo vamos a dejar con el gustito así a tu gente, Jorge! ¡Hacemos otra más! ¡Quiero más iluminación en el escenario! ¡Palmas! 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 ¡Quiero que todos hagan palmas! ¡Quiero que todos hagan palmas! ¡Quiero que todos hagan palmas! ¡El padrino del rancho! ¡El rey de la huaracha! ¡28 años de trayectoria! ¡Disco de oro! ¡Ratino! ¡La está rompiendo en todo el país! ¡Por eso su música es en todos los colegios! ¡En los boliches! ¡En donde se suena la música de él! ¡Por eso es el rey! ¡Palmas! 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 ¡Sigue el show de Jorge! ¡Vamos! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Feliz! Bueno, muchísimas gracias! Bueno, nos vamos. Tenemos otros compromisos más. Tres, cuatro bailes, creo. Sí, señor. Pero vamos a dejar la yapita para todos ustedes. Y aquí nos vamos hacia Fernández, ¿no? ¿A Fernández? Termas de Riondo. Bueno. Y finalizamos acá en Autopista Rancho. El boliche, ¿eh? Ahí sí que viene a ver a Jorge Vélez, ¿eh? Vamos a poner esto para el locutor, para todos los fanáticos, porque hay muchos fanáticos. Gente mayor que ha venido a ver estos grupos realmente. Bueno, qué lindo, ¿no? A todos, a todos en especial. Realmente, muchas gracias. Con esto nos vamos despidiendo. Buenas ondas para todos. Muy buenas tardes. Que la sigan pasando bien. Feliz primavera. La gente de selva. La gente de selva. A toda la gente del interior, Jorge. Está bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y será... Vamos a recordar. Vamos a recordar y vamos a bailar. Y aquí sigan tomando hasta mañana. Paso mañana. Eso, eso le gusta a los santos. No, hay que trabajar mañana. Déjenme, joder. ¿Ah? Déjen de tomar, ¿eh? Bueno, vamos, compadre. ¡Arriba! Que siga la falda, compadre. Que todos queremos bailar. ¡Juda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba a los dos! ¡Aaah! ¡Toque los timbales, negro! ¡Toque! ¡No sé si no me gusta, negro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Espira! ¡Aaah! 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 ¡Eso, eso! ¡Qué bueno, comando! ¡Barón! ¡Para bailarlo! ¡Aaah! Yo tengo una lita morena Para que la lleve a bailar En la fiesta me tiene envidia Porque se mueve sin cesar Hay que morena más bonita Lo que yo tengo a mirar Es algo sin igual Hay que morena más bonita Lo que yo tengo a mirar Y señores, deja de llorar Deja de llorar para todos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Me deja de llorar Me deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Deja de secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba a sospechar Que era un verdadero amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder? Que de mí te enamorarás Por primera vez ¡Vamos! Y se viene ¡Venga la luz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Apaga la luz Y cual pasmará Y hazme el amor Cuantas veces tú quieras Pero no podía entender Porque no se dejaba ver Porque ella lleva un tatuaje Con el nombre de él Apaga la luz Y cual pasmará Y hazme el amor Cuantas veces tú quieras Pero no podía entender Porque no se dejaba ver Porque ella lleva un tatuaje Con el nombre de él Dime 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 la verdad Dime 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 la verdad Y que se venga el ping-pong ¡Vamos, vamos! 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 Pimpón, Pimpón, tu juego preferido Pimpón, Pimpón, me sentas como un niño Tú juegas con el amor, te borras y compasión Tú sabes que yo por ti quedo la cabeza Pimpón, Pimpón, tu juego preferido Pimpón, Pimpón, me sentas como un niño Tú juegas con el amor, te borras y compasión Tú sabes que yo por ti quedo la cabeza Estoy encarcelado de tu bonditón, de tu bonditón, de tu bonditón Me tienes atrapado en tu corazón, en tu corazón, mi dulce pintón Yo quiero ir que se venga con el jinete, nos vamos Y saltando, saltando, el grito de todos ustedes Yo soy el jinete, el jinete del amor, la tengo pensada, aparente del amor La tengo pensada, aparente del amor ¡Gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Gracias!